Muchachos estamos aquí en un nuevo video, estamos en Paladins A ver, tengo una anécdota con este juego, bueno no sé, pues los que sean antiguos, no sé, de hace 3 años, no sé, si me ven o no Yo con un amigo, bueno, si este amigo me está viendo, hola Yo con un amigo, jugué, o sea, yo tengo recorrido en este juego porque yo jugué la beta O sea, cuando el juego salió, yo pues empecé a jugar la beta con él y lo subí al canal y todo Pero eso fue hace 3 años, 4 años aproximadamente, porque el juego salió en el 2015 y lo jugamos en PC Ahora estoy en el Play, pero lo jugamos en el PC y la verdad es que quedó sorprendido Porque han cambiado varias cosas, ha cambiado, por lo menos en mi canal ha cambiado la calidad Cuando hablaba, me pegaba mucho el micrófono, la calidad de los videos, la calidad del audio, bueno, miles de cosas En el juego pues no creo que haya cambiado mucho porque este es Fernando Ah no, ya no está ni Fernando Wow, ya ni Fernando está O sea, este, este coso me, este juego me trajo muchos recuerdos porque cuando lo jugaba y todo eso con mi amigo pues era muy chévere Pero wow, ya ni está Fernando, o sea, Fernando yo no sé, yo abajo les voy a dejar el video para que vayan y lo vean Fernando era un personaje de acá Sí, no está Fernando, Fernando era un personaje de acá Y pues lo recuchamos mucho porque decía Fernando o cosas así Entonces pues, yo les voy a dejar el link en la descripción No en la caja de comentarios, sino en la descripción Les voy a dejar el link del video para que vayan y lo vean y comparen O sea, todo como hablaba, como eran mis videos, como, o sea, ha cambiado drásticamente la calidad de mi canal horriblemente Pero pues, para bien Entonces pues ahí se los dejo en la cajita de descripción para que vayan y lo vean Y pues cuando estemos en una partida vamos a ver qué nos pasa y vamos a volver a jugar No he jugado, solamente he jugado el demo porque la verdad me había olvidado y pues más que lo jugaba con ratón y teclado Entonces pues cuando estemos en la partida vamos a ver qué nos pasa Así que ya nos vemos O sea, miren esto, o sea, en PC es que yo sé que si ustedes van y ven en el video de la descripción Van a decir, wow, cómo cambió el juego O no sé si, bueno, creo que debe ser para las dos plataformas que lo actualizaron así Para el Play y para el PC Pero wow, esto no está, o sea, miren Está sedio, matanza, batalla por equipos y mapas de prueba Wow, la verdad, vamos a jugar hoy batallas por equipos a ver qué tal nos va Descargate, ya nos vemos Wow La verdad, algo impresionado porque esto no estaba así Ay, verdad, tengo que escoger un personaje, a ver Escojémonos a este, ay, tengo que comprarlo, en serio Escojémonos a este Ok, ya nos lo escogimos Wow, o sea, hay que dejarlo presionado Cosa que, mmm Estos son como los poderes, me parece Sí, son los poderes Que, ah, pues ahora tenemos este Y pues cuando estemos en la partida volvemos Ahora sí, de verdad Bueno, muchachos, ya estamos acá Arquitectos, dañantes, torreta aumentada Bueno, este es el único que podemos conseguir Mmm, sí, este O sea, están las cartas, las vamos a equipar No me vayan a jugar mucho porque de pronto pues no sé jugar Pero pues eso sea, solamente he jugado el tutorial y ya Entonces pues, no, 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 no No se vayan a reír o algo No vayan a poner nada malo Pero bueno, vamos a ver si nos va bien en la primera partida Y, wow, o sea, ha cambiado demasiado El inicio Esto no ha cambiado porque esto sí era así Ha cambiado bastante el inicio O sea, muchas cositas del juego han cambiado Vamos a ver qué tal la jugabilidad Vamos a ver si cambia bastante en PC o no Ok, acá ya nos dieron los caballos Que también eran Mmm, a ver Tenemos que ir a capturar esto acá Y acá se va, y acá se forma la matanza Porque hay que venir a capturar esto Y si nos matan pues Esto es como un LOL, algo así ¿Vieron? Nos mataron Entonces ahora tenemos que Reaparecer ¿Cuándo reparezco allá? Tenemos que ir a reparecer Y ir a atacarlos otra vez O sea, es chévere el juego Se los recomiendo también que lo descarguen Por si quieren Es muy, muy chévere Tenemos que capturar esto Y no dejar que estos manes entren Porque si no Ellos lo capturan Y sale como un Bueno, el que no haya jugado Palenits Algún día Tenemos que capturarlo Porque si no Ellos Uy, gané un trofeo A ellos A ellos que a ellos Le empieza a salir Esta cosita Y nosotros tenemos que llevarla Para allá Para poder ganar la partida O sea, que son partidas Súper largas Tenemos que ir disparando Y matando Porque pues Si no perdemos Tenemos que ir matando A los enemigos Oh, me mataron Ah, no, no Me mataron No me mataron Y ven en la parte derecha Que esos son los poderes Que tengo Puedo pues sacar Un poder O sea También puedo disparar Y puedo ir sacando poderes Entonces pues O sea Es un tipo LOL Se puede decir Un tipo LOL Diablo Un tipo así De juego Pero en primera persona Porque la otra En tercera persona Pero Chévere Chévere el jueguito ¿Para qué? Uy, 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 uy Que me matan Que me matan Bueno, menos mal Me encontró un buen equipo Muerto Bueno, voy jugando bien Wow, sé que me matan Pero no han logrado matarme Uy, tengo De racha 12 Wow No me lo esperaba La verdad Creo que son partidas largas Me pare Uy, esta mariposa Me pare que son Partidas largas La verdad No me acuerdo Muy bien La verdad De cuántos minutos Duraba el video Pero pues Como les digo Ahí debajo Se los dejo En la descripción Escuchen bien En la descripción No en la caja De comentarios En la descripción En la descripción Se los dejo Para que vayan Y vean Y comparen Pues la calidad Como era antes Mis videos Como jugaba Y todo eso Y Dios mío Pero que recuerdos De este juego Yo creo que lo voy a seguir jugando Porque la verdad Me gusta Me gusta bastante Si no que lo dejé de jugar Porque pues mi amigo Dejó de jugar Y entonces pues Me sentía como que Wow Para que lo juego Entonces era por eso Uy Tienen estos recapturados Estos manes acá Dios mío Soy el único Que está acá Uff Dios Me mataron Mierda No logramos Empujar el carrito Que rabia Si ven Ah si Son partidas Súper Uff Dios Esa rosca Es súper fuerte Súper fuerte Mega fuerte A ver Lesbida Ok Ya 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 le voy cogiendo El tiro Otra vez al juego Y eso Que solamente Juego a una partida Nomás Pero ya Le voy cogiendo La El tiro Al juego Uy 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 Si me quedo callado Ya saben por qué Porque estoy concentrando Y ya le estoy cogiendo Como el tiro Es que de hecho es como que en la mitad se hacen como muy fuerte Porque siempre le sacamos nosotros los Los carros Pero no sé O sea es raro eso Darles vida Es muy 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 raro estas cosas Muerto muerto Vamos 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 No me asusten No me asusten Ah Creo que cuando uno se devuelve a la base Uno va y coge sangre O sea uno va y se recarga de sangre y todo eso O sea cuando vamos llegando a esta partecita de acá es donde más se vuelve complicado Y no sé por qué O sea se vuelve muy muy complicado Y es raro eso que se vuelve tan complicado porque siempre siempre se saca o sea siempre empiezan a matarnos y ellos llegan más rápido o que vamos más cerca de Porque desde obviamente de sus De sus que su base pero pues es raro no que o no sé si estoy jugando con bots o no sé aunque no creo porque es la primera partida y pues yo pase el tutorial y esas vergas No creo que sea el Estas vergas Y es que estábamos Pero pues uno tampoco sabe ¿no? Lo menos acá ponemos esto Uy este escudo no sirve para nada ¿o qué? Verga Lo que no quería que me pasara Ok acá ponemos esto ponemos este Ponemos este Ok ya voy aprendiendo un poco más a jugarlo la verdad Listo, muerto, vamos, vamos, vamos O sea, para mí es más chévere jugarlo acá Creo que vamos a ganar la partida ahora sí Y ahora sí ganamos la partida Dios mío Dios mío, por fin O sea, mi primera partida Jugada oficial Porque no he jugado más y la ganó Pero bueno muchachos Espero que les haya gustado Y pues recuerden que voy a seguir subiendo más para Lines Porque es un juego que realmente me gusta Y que se me hace más fácil Que algunos ciertos juegos Entonces pues Espero que lo apoyen bastante Le dan like y todo eso Y lo compartan en los notificios Y se suscriban y bla 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 Bueno, todo lo que ustedes ya saben Y nos vemos en el próximo capítulo Así que nos vemos Chao chao